Para obtener un expreso perfecto, necesitamos conseguir el punto de molienda ideal, una dosificación adecuada hasta la marca del cacillo después de prensar y un prensado firme y perfectamente horizontal. Purgamos el grupo, liberándolo de restos de la extracción anterior. Colocamos el portafiltros en el grupo y pulsamos el botón inmediatamente, haciendo que el agua circule por la pastilla de café sin que ésta se retueste. Extraeremos el expreso perfecto en unos 25 segundos y 30 mililitros. Los aceites y compuestos son más concentrados al principio que al final de la erogación. Por ello, el 40% de la cafeína se aporta en los primeros 5 mililitros y apenas extraemos un 5% de ella en los últimos segundos de la extracción. Visualmente, en un expreso perfecto nos encontraremos con una crema brillante, de textura elástica y con un color avellanado.